Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Tejiendo con Mary Cardiel. Hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada. El material que voy a utilizar es estambre preferido, es de la marca TAM. Cada bola o madeja contiene 100 gramos, que son 210 metros. Es 50% acrílico y 50% poliamida. Aquí me marca que se teje con unas agujas del número 4,5. Yo voy a utilizar unas agujas del número 5 milímetros. Y vamos a utilizar este color, que es el color mocha. Empezamos. Para tejer esta muestra, es múltiplo de 3 más 2 puntos de orilla. Entonces aquí vamos a montar 2, 3, volvemos a montar otra vez 3 puntos. Volvemos a montar otra vez 1, 2, 3. Y al final agregamos los 2 puntos de orilla. Serían en total 11 puntos. Vamos a tejer aquí, bueno, vamos a hacer nuestros 2 nuditos para que no se nos recorra el estambre. Déjenme cortar esta hebrita que me quedó un poquito larga. Y vamos a empezar con vuelta número 1. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer todos los puntos al derecho. Esta sería nuestra vuelta número 1. Vuelta número 2. Primer punto no lo tejemos. Y todos los puntos los vamos a tejer como se nos vaya presentando, que son todos los puntos al revés. Esta puntada es muy sencilla, es para principiantes. Pero no por eso deja de estar muy bonita. La primera vuelta, la podemos utilizar, pues no sé, ustedes díganme ahorita que la vean terminada. En qué la podemos utilizar. O en qué la utilizarías tú. Tercer vuelta. Primer punto no lo tejemos. Y volvemos a tejer todos los puntos como se nos vayan presentando, que son todos los puntos al derecho. Vuelta número 4. Primer punto no lo tejemos. Y aquí vamos a tomar 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Los vamos a tejer al derecho. Aquí mismo vamos a tejer una lazada. Volvemos a meter nuestra aguja. Y los tejemos los 3 puntos al derecho. Y sacamos. Nos tienen que quedar 1, 2 y 3 puntos. Volvemos a repetir otra vez. Ahora los tejemos al derecho y sacamos. Y terminamos con un punto de orilla al revés. Y aquí ya queda terminada mi muestra. No se logra apreciar muy bien la puntada. Pero aquí ya está terminada. Y vamos a repetir únicamente. Bueno, de la vuelta número 1 a la vuelta número 4. Vamos a estar repitiendo esas vueltas hasta tener ya terminada nuestro proyecto que vamos a realizar. Y así es como se ve ya más avanzado. Miren. Vieron que es un punto muy sencillo. Pero muy bonito. No es reversible. ¿Qué quiere decir? Que del otro lado es otro punto. Y así es como nos va a quedar. La puntada. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.